Me has pillado yendo. Ahora es que digo, porque eso fue idea mía. Aparte de impostora, ¿eres una plagiadora? Ni una referencia a la novela que nunca voy a escribir, por favor. Por eso estamos aquí. Te he recordado más el tau. Cada teléfono y el color de sus luces te quedan. La cosa es que me acabé de llamar Víctor para decirme que ayer estuvisteis juntos y... Esto es lo que pasa cuando dos personas conectan. ¿Qué? Acaban en el mismo sitio por caminos diferentes. Y es que cuando a Víctor le apetece algo, es capaz de hacer lo que sea para conseguirlo. Y parece que tú le apeteces mucho. Contesta tú. Perdón, me tengo que ir. Es que me acabo de acordar que... Juntos lo hubiéramos petado. ¿Todavía podemos ser amigos? ¿Por quién siento feoces por Víctor? ¿Estoy cansada de fingir? ¿Tú qué quieres de mí? ¿Y tú? Yo creo que has venido a mi vida con una misión. Yo no soy ningún personaje de tu abuela. Estoy aquí. Y no me pienso ir. Quiero follar contigo. ¿Qué se le está pasando por la cabeza a tu protagonista en estos momentos? Que sabe que si se acuesta con él, no hay vuelta atrás. Por cierto, tiene razón. Siempre hacemos a Gil y puedes cuando nos gusta. Yo contigo me siento diferente. ¿Quieres que salen de alguien? ¿Qué? ¿Qué? Víctor Tú y yo tenemos algo muy especial Pero Yo ahora no puedo pensar Yo ahora necesito tiempo Sé que no me esperabas Pero Mira, he estado esperando un mes Una llamada, un mensaje Un like de mierda, yo qué sé ¿Qué se supone que tenía que hacer? Tener paciencia No eres la única a la que le gusta aparecer por sorpresa Sí Y si me estás pensando de dónde vienes y a dónde vas Y no disfrutas del medio ¡Madura! Dile a Adrián de una vez que tú y yo ¿Que tú y yo qué? Que las cosas tengan una etiqueta y no las hacen mejores Dime la verdad ¿Piensas que vivo el cierto de él? Me esfuerzo por madurar Pero estar al lado de miñatos me lo hace muy difícil ¿Miniatos? Sí Feliz cumpleaños, Víctor He intentado llamarte Y yo he intentado no cogerte A ver, Víctor Me desestabilizas Me desestabilizas No somos pareja Pero hacemos cosas de pareja Unas veces pareces muy comprometido Y otras no Soy un capricho Sí, fuiste un capricho Perfecto Pero solo al principio No me digas más Luego comenzaste a cambiar Empezaste a sentir cosas Igualito que en una novela Pero sobre todo siento Haber reaccionado así contigo Nada, te preocupes Nunca le he dado la llave de mi casa a nadie Pero es la primera persona Pero tú no querías No sé si voy a poder darte el 100% de lo que quieres Pero Quiero intentar acercarme a todo lo que pueda ¿Qué haces aquí? Quería devolverte esto No debería definir una relación Para sentirme segura Si no, justo lo contrario Necesito estar bien ¿Por qué estoy empezando a cansarme de estos mareos? ¿Y yo? ¿Te apetece dar un paseo? No hablo de nosotros en la cama No hablo de nosotros como pareja ¿Y lo hemos sido alguna vez? Sé que quiero algo contigo Pero quiero algo Sin implicaciones Tenía ganas de verte Intento no pensar en ti Pero No sé Hay algo que no me deja separarme del todo ¿Por qué constantemente nos piden definirnos sentimentalmente? No sé Lo que yo tengo con Víctor es Complicado ¿Hacemos cosas de pareja? También Hacemos cosas de pareja Pero no somos pareja Creo que merezco poder explicarme No, no te lo mereces Mira, está claro Que esto de tener una relación sin compromiso No está funcionando ¿Y entonces? No sé Pregúntale a tu Peter Pan ¿Qué quiere hacer? Me juré que no me iba a meter en vuestra relación Pero por favor no te conviertas en el Sergio de Valeria Soy un imbécil ¿Verdad? Bueno Yo también tengo mis fallos No, no, no te pones la verdad ya Me gustaría besarte Adiós, Víctor Adiós, Valeria Víctor Lo he intentado Pero No sirvo para este tipo de relación que me ofreces Sabes que quiero estar contigo A tu manera Es mejor que no nos veamos más Gracias Lo único que he conseguido es darme cuenta de que no te puedo sacar a Valeria de la cabeza No paro de pensar en ti Vaya Vaya Me encanta esta canción Vamos a bailar Vamos ¿Dónde te has dejado el tío ese? El tío ese se llama Bruno Es tu novio, ¿no? ¿Algo así? Te echo de menos Víctor no Me alegro de estar aquí Al final del tiempo no se ha dado la razón ¿Qué ha cambiado? Es decir Este interés por verme es porque estoy con otro Sí Me da miedo que puedas manejarte de mí conociendo a alguien que te gusta más que yo Una relación puede ser un camino largo y con muchos baches Tan largo que, claro, las estaciones van cambiando Poner a alguien entre la espada y la pared no es la mejor manera de comenzar nada Es negarle toda su paleta de tonalidades El amor es color Y a veces limpiar mocos Porque eso es lo que hace el amor Sanar